Taller Automotriz Midas, mantente en el camino, presenta Hola que tal Araceli, amigos de Abaco Noticias, buenas tardes, ahora en la sección deportiva Tras varios años de espera el Cruz Azul volvió a ser campeón en la Copa MX, si, en plena noche de brujas Además, una deportista veracruzana escribió su nombre con letras de oro en el mundo del triatlón A continuación, vayamos a la siguiente información En los deportes, en plena noche de brujas, la máquina celeste de la Cruz Azul exorcizó sus fantasmas para adjudicarse una edición más de la Copa MX En esta ocasión, un abarrotado estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, fue testigo de la consagración para los capitalinos por marcador final de 2x0 Ahora, teniendo la mira fija en la Liga MX Al minuto 34, comenzó la Orquesta Celeste, al anotar cortesía de Elías Hernández Y a pesar de la hegemonía de los regios, fueron de nueva cuenta los de la capital, quienes anotaron un gol definitivo al 52 de la parte complementaria Con este triunfo, Cruz Azul obtiene su cuarta Copa MX, mientras que los regios siguen con la maldición de su estadio Además, con poco más de cuatro décadas vividas, Gabriela García Taboada, triatleta veracruzana, logró escribir su nombre con letras de oro en la historia del deporte del estado Al convertirse en la primera mujer jarocha en participar y terminar el Hiroman de Kona celebrado en Hawái Dicho certamen, es considerado el más antiguo del triatlón en el mundo Por su parte, la triatleta se dijo contenta por cumplir con su cometido Que si bien no era cruzar en el primer puesto, logró ubicarse a la mitad de su categoría Indicando que cumplió su sueño de asistir al campeonato mundial en dicha especialidad Y bueno, Araceli, amigos de Vaconoticias, por el momento esto ha sido lo más relevante acontecido en el mundo del deporte Pero continuamos con más información Regresamos contigo al estudio Buenas tardes Taller Automotriz Midas, mantente en el camino, presentó